Tierra 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 Apoe Anae, Teneje, Teneje, Apeta y Toma Taiti Ola, Tuy Pua Deinaro. Aue, Tupu y Pua Deinaro. Aue, Tupu y Pua Deinaro. Tiares Ajití, Tria, ha, 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 Tenu Anu Ae, Tria, ha, ha. Enuae, se la era por ti, guapo de maya no te tiares. Apoe Anae, Teneje, Teneje, Apeta y Toma Taiti Ola, Tuy Pua Deinaro. Aue, Tupu y Pua Deinaro. Aue, Tupu y Pua Deinaro, ha, ha. Tiares Ajití, Tria, ha, 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 Tenu Anu Ae, Tria, ha, ha, Ejo Ae, se la era por ti, guapo de maya no te tiares. Apoe Anae, Teneje, Teneje, Apeta y Toma Taiti Ola, Tuy Pua Deinaro. Aue, Tupu y Pua Deinaro, ha, ha, Tiares Ajití, Tria, ha, ha, Tenu Anu Ae, Tria, ha, ha, Ejo Ae, se la era por ti, guapo de maya no te tiares. Apoe Anae, Teneje, Teneje, Apeta y Toma Taiti Ola, Tuy Pua Deinaro, ha, Tiares Ajití, Tria, ha, ha, Tenu Anu Ae, Tria, ha, ha, Ejo Ae, se la era por ti, guapo de maya no te tiares. Apoe Anae, Teneje, Teneje, Apeta y Toma Taiti Ola, Tuy Pua Deinaro, ha, Ejo Ae, T Vay Pua Deinaro, ha, Gracias por ver el video.